Sura de María Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Es el recuerdo de la misericordia de tu Señor con sus siervos Zacarías Cuando llamó a su Señor en súplica escondida Gracias por ver el video 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 ¿Cuántas generaciones hemos destruido antes de ellos? ¿Percibes a alguno de ellos o les escuchas algún murmullo? Gracias por ver el video